Argentinos, mexicanos, cubanos, brasileños, colombianos. ¿Qué nos hace tan diferentes y tan parecidos? Negrantes, claro. Mis abuelos vienen por un lado de Síria y por otro lado de Líbano. ¿Ya no confundieron? Entonces, ¿qué somos? Descubra na serie Os Latinoamericanos, na estrella de Recortes Internacional. Um nuevo espacio en TVE para documentarios producidos en otros países. No pierda esta quinta, 11 y media de la noche, aquí en TVE.